Hola, les habla Sarai Román Domínguez de Tantra en Colombia y Latinoamérica, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y quiero invitarlos a aquellas personas que están interesadas en ampliar todo su panorama en cuanto al placer y a las relaciones íntimas con una masterclass maravillosa que es la primera vez que lanzamos sobre el placer anal y la expansión de la conciencia. Esta masterclass va a ser direccionada de una forma muy profesional. Hace poco hicimos una charla en el Congreso de Sexualidad Consciente y muchas personas me empezaron a preguntar que cómo era que podíamos acceder a esa parte de nuestro cuerpo con amabilidad, amor, ternura y expandir el placer y unir sexualidad con espiritualidad. Normalmente cuando nosotros vemos las películas pornográficas, vemos como solamente un estilo para acceder precisamente al coito anal. En esta masterclass vamos a conocer muy bien anatómicamente esta parte de nuestro cuerpo, vamos a saber con qué nervios estamos explorando y cómo a través de técnicas de tantra, de sexualidad somática y de sexualidad consciente podemos amplificar todas las sensaciones y también podemos acceder a esta parte de nuestro cuerpo sin penetración, con penetración, el uso de juguetes sexuales y muchas estrategias las cuales van a enriquecer esta forma de tener intimidad con nosotros mismos y con otra persona. Te espero en esta masterclass sobre placer anal más allá del tabú, serán tres horas que yo sé que te van a gustar, vas a aprender y va a transformar la forma en que te relacionas con tu cuerpo y con la sexualidad plenamente. Gracias por estar allí, los espero en nuestra masterclass.